muy buenos días a todas las personas que nos siguen a través de los canales de youtube y facebook como siempre su hacha iniciativa ciudadana les da una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este su espacio el día de hoy nos encontramos aquí con la empresa aseo internacional la cual nos quiere mostrar un vehículo el cual es el primero en el país que tiene unas funciones muy específicas para la labor que ellos realizan dinero bienvenido a las cámaras de su hacha iniciativa muchas gracias muy buenos días saludo cordial a toda la comunidad del municipio de soacha a todos los usuarios a todas las entidades de control a todas las entidades del municipio y si el día de hoy vamos a hacer el lanzamiento de nuestro vehículo que tenemos aquí al fondo es un vehículo scania compactador de última tecnología viene europeo es euro 5 demasiado supremamente amigable con el medio ambiente automatizado lo cual nos va a permitir obviamente generar menos gases invernaderos menos problemas ambientales va a ser muy amigable con el usuario también y también con nuestros trabajadores que van a ser mucho más fácil y más adecuado el trajín o el trabajo como tal que se denomina euro 5 en la cual el vehículo tiene unas características unos catalizadores especiales que hacen que las emisiones contaminantes se reduzcan en gran medida para evitar obviamente la producción y la contaminación ambiental soacha se merece esto y muchísimo más la idea es que sigamos con esto sigamos con nuevas tecnologías para poder ser incursionadas en este municipio que tanto lo merece y que a veces no le prestamos atención pero que nosotros como empresa de aseo si queremos que todas estas tecnologías lleguen a este municipio bueno a todos muchísimas gracias ya saben el mensaje muy buena esta tecnología que nos llega acá al municipio de soacha al país por primer vez es un honor un orgullo pero tenemos que como comunidad aportar también nuestro granito de arena al ingeniero alejandro niño a la empresa seo internacional bueno muchas gracias por este gran aporte seguimos aquí en el lanzamiento de estos equipos que trae la empresa seo internacional para el servicio de nuestro municipio acá en soacha cundinamarca tenemos a uno de los representantes de la alcaldía el señor alexander cardoso de servicios públicos bueno como recibe la alcaldía estos equipos tan buenos que nos trae la empresa seo internacional servicio al municipio no muy bien considero que cuando se pretende prestar un servicio de calidad hay que invertir también en su tecnología y esto pues está demostrando que que tanto la empresa de aseo como el municipio de soacha están interesados por prestar un buen servicio a nivel de de recolección transporte y disposición final que pues es el que lo que viene a apoyar este tipo de equipos no nada pues invitar a todos los usuarios del municipio a que participen activamente de los procesos de aprovechamiento de los de las tareas que tenemos nosotros como usuarios en la recolección que como dije anteriormente es entregar en forma oportuna los residuos de forma adecuada y pues nada felicitar a la empresa por las inversiones que hace en esta nueva tecnología para poder así atender de mejor manera las necesidades en cuanto a la prestación del servicio público hacia el municipio alcalde bienvenido a soacha iniciativa ciudadana bueno con muy buenos días y felicitar a iniciativa ciudadana por esa iniciativa de tener un programa diferente en el municipio muchísimas gracias alcalde cuéntenos un poco sobre el tema que el a el lanzamiento de la tecnología que nos trae aseo internacional al municipio el día de hoy estamos entregando una nueva tecnología al municipio en cuanto a recolección y en cuanto almacenamiento sobre todo generando con la nueva maquinaria la cultura de la separación en la fuente es decir vamos a trabajar de que en desde la casa separemos las basuras para ir generando desde ya con el pejir que se empieza a a operar en el municipio generamos esa tranquilidad de que nuestras basuras van a ser bien tratadas y recogidas sobre todo con puntualidad para que no la ciudad no se vea desordenada qué bueno y cómo siente la administración del municipio de ver que somos los primeros en el país que tenemos esta oportunidad bueno un orgullo de verdad que como nos ha hecho uno un orgullo y que sobre todo decirle a la ciudadanía que que avancemos que utilicemos estos mecanismos que estas nuevas estrategias las implementemos con toda la cultura ciudadana pertinente bueno estamos con unos de los protagonistas los que meten la ficha aquí en el municipio y que pocos nos damos cuenta de su gran labor los operarios estas personas que están al sol al agua los que recogen todo lo que nosotros botamos indebidamente al piso los operarios de barrido que tenemos que tenerlos en cuenta por la parte humana 1 y 2 por la función tan grande que ellos realizan para que el municipio de soacha se vea limpio buenos días cómo es su nombre caballeros joselín suba joselín cuéntenos un poco sobre este lanzamiento de este cambio un beneficio grande para ustedes sí claro porque nos beneficia mucho en cuanto sobre todo para los operarios y ya no van a tener la función de desde el piso recoger sino que ya con esos rotoplas ya es mucha la ayuda que les va a prestar no no se sacrifican tanto sí claro porque ya todos los usuarios ya van a depositar ahí en el rotoplas entonces ya ya no tienen el riesgo de que cojan una bolsa vaya un vidrio y se puedan accidentar bueno la tecnología no solamente al beneficio para que sea más rápida la limpieza sino también de nuestros operarios de barrido quienes resultan afectados a veces por el manejo indebido de todos estos elementos bueno estamos aquí con el líder administrativo de la empresa aseo internacional freddy castañeda freddy bienvenido a soacha iniciativa buenos días eduardo cómo ha estado bien freddy cuéntanos un poco cómo es el funcionamiento de este equipo claro que sí eduardo esta es una barredora marca bruson de montana extraída de suecia actualmente es una barredora de tiro que funciona a través de unas modificaciones que se le hicieron a la volqueta tocó va cortarle una parte del volco para que al girar en las curvas no tuviéramos ninguna complicación es una barredora que por hora se estaba corriendo alrededor de una a dos toneladas barre actualmente se utiliza en la autopista sur la avenida terreros en las zonas donde tengan más tráfico vehicular pues para así mejorar la seguridad de nuestros colaboradores bueno freddy cuéntanos cuál es el nombre específico el nombre técnico de este elemento bueno este es un tractor usbarnam de motor a gasolina el cual ya unas cuchillas y va cortando el paso promedio día en ocho horas está cortando 20 mil metros cuadrados hacia internacional cuenta que ya con dos tractores de estos para operar en hogares soacha ciudad verde los las zonas verdes donde hay mayor impacto en metros cuadrados donde se puede generar más rendimiento para esta máquina este equipo en particular cuenta con una turbina que es con bolsas recolectoras la cual pues no no está en estos momentos va cortando y va recogiendo como se dan cuenta estos son los equipos que tiene la empresa seo internacional con los que se apoyan para poder hacer la recolección de los diferentes materiales escombros residuos que dejamos nosotros aquí en el municipio que este es para corte de césped el otro es para cargar los contenedores en donde van los residuos que nosotros dejamos en las basuras la tecnología al servicio del municipio de soacha frey muchas gracias claro que sí eduardo imitando a todos los usuarios y oyentes de su programa para que sean amigables con el medio ambiente amigables con el medio ambiente no olvidemos esto es un equipo de trabajo las cosas no funcionan si nosotros no aportamos como comunidad separar a partir de la fuente la excreta canina cuando vamos con nuestras mascotas todas estas acciones positivas que podemos hacer y le apoyamos un poco a todas las personas que trabajan nos limpian perdonen como yo digo limpian lo que nosotros ensuciamos muchas gracias